Hicimos el viaje en tren, no pasó por lo mismo aquí, esto es un tren y fuimos al tren a Colón, fuimos al tren de Corón, estamos montados en tren, quiere decir que de todas maneras como sea nos montamos en un tren, es correcto que bonito, si nosotros lo montamos en un tren, fuimos al tren, fuimos al tren a Colón, lo cancelaron pero nos montamos en un tren de todas maneras, el otro así es, de verdad que está justo, que lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, no, porque ya, porque prácticamente no, si no, por eso era pensado, por eso nos íbamos para allá, hicimos donde fuimos, no sé qué, no nos hubiéramos montado no, 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 porque ya usted se hubiera quedado allá, usted se quedaba, pero le recogía, me iba a hacer un tour allá, en Colón, usted se quedaba, no, usted dijo que iba aquí, no, 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 me recogió usted